Esta pareja es tan rica. La sala estaba llena de dinero. El hombre desmenuzó el dinero en su boca y lo bebió con el vino. La mujer se lava la cara con diamantes, pinturas de clase mundial en todas las paredes. Millones de dólares en vino para beber. El hombre se llama Matt. Es un pintor muy desconocido, aburrido de la vida en la ciudad. Se muda a una nueva casa en el campo con su esposa Kate. Mientras limpia la casa, el hombre siente que algo va mal, rompe el papel pintado y encuentra una puerta secreta. El agujero de la cerradura en forma de cruz coincide con la llave oxidada en su mano. Intenta meter la llave y la gira lentamente. La puerta escondida se abrió para revelar un espacio oculto dentro. Los cables llenaban la habitación. Hacía que la habitación pareciera especialmente espeluznante. Tras mudarse a su nuevo hogar, Matt ya no puede dibujar. Frustrado, bebe en la habitación oculta. No pudo evitar decir ojalá tuviera una botella de vino. Así como dijo esto, la luz parpadea. Una botella de vino apareció de la nada en el suelo. Se apresuró a decirle a Kate que la habitación tenía poderes mágicos. Kate es escéptica, pero cuando Kate dijo que quería 10 mil en efectivo, la luz parpadeó. El dinero apareció de inmediato. La pareja se volvió loca. Empezaron a pedir todo tipo de deseos, incontables cantidades de dinero en efectivo, cuadros de fama mundial, la ropa más de moda, todo lo que querían. Se ponen a bailar de la emoción, agitando el dinero como pétalos de flores. Viven una vida de lujo. Pero no tardó mucho. Los dos se aburrieron. Su mundo espiritual estaba lleno de vacío. De repente querían un hijo para que la vida tenga un nuevo propósito. Pero dos embarazos anteriores fracasaron. Kate tuvo una idea audaz. Matt empuja la puerta de la habitación. Un bebé aparece frente a él. El hombre se ha convertido en padre sin haber hecho nada. No hay palabras para expresar la expresión de su cara. Ahora resulta que Kate fue a la casa misteriosa sin que Leo lo supiera y desea un bebé. Matt, sin embargo, consideró que era peligroso. Pensó que crear una vida en la casa del misterio tendría consecuencias imprevistas. Pero enviar a el niño de vuelta. La pareja tampoco pudo hacerlo. Llamaron al bebé Julio. Decidieron adoptarlo por el momento para descubrir el secreto de la casa misteriosa. Matt decidió conocer al propietario original de la casa porque el dueño de la casa había asesinado al anterior propietario. Fue internado en un hospital psiquiátrico. Cuando vio venir a Matt, el propietario dijo que lo había estado esperando durante mucho tiempo. El precio de las exigencias incesantes es la muerte. Matt se apresuró a volver a la casa para encontrar a su esposa en un estado de pánico. Y el bebé se ha convertido de repente en un niño. Resulta que las cosas creadas en el cuarto misterioso, fuera de casa envejece rápidamente y finalmente se convierte en cenizas. Y el niño que había crecido tan rápido, siempre sonriendo con una sonrisa malvada, y sus estados de ánimo eran impredecibles. Matt y Kate Matt no saben qué hacer con él. Regañaban al niño cada vez que se enfadaban. Esto condujo a su personalidad violenta. Para proteger a Julio, clavaron todas las salidas con tablas de madera en la habitación. Julio observaba en silencio. Nadie sabía lo que sentía esa noche. Fue a la cama de su madre. Le preguntó si quería quedarse con él. Al día siguiente, la pareja descubrió que Julio había desaparecido. Lo buscaron y lo encontraron en el cuarto misterioso. Solo que a estas alturas, el cuarto misterioso había cambiado. Ahora es un bosque. Todavía hay copos de nieve en el cielo. El hijo está construyendo un muñeco de nieve dentro, como Adán y Eva, que crearon a la humanidad. Pero la cara de Matt es de horror. El chico tiene una imaginación muy viva. Si crea un tiranosaurio Rex, toda la familia estaría en problemas. El antiguo dueño de la casa de campo llamó a Matt en ese momento. Dice que es como Julio. Fue creado por el anterior propietario, y para salir de esa casa y no convertirse en polvo, la única manera es matar al creador. Y lo creado puede ser libre. Lo que significa que si Julio quiere salir al mundo, tendrá que despedir a Matt y a su esposa. Justo después de colgar el teléfono, la pareja se dio cuenta de que algo iba mal. Julio acababa de regresar del mundo exterior. Ahora tiene 20 años. Quería que su madre se quedara con él. Quería enviar a Matt lejos. Kate es empujada hacia abajo y se desmaya. Kate se despierta y encuentra a Matt a su lado. Dijo que Julio había salido por sí mismo de la casa y convertido en cenizas. Ahora pueden ser felices. En el otro lado se despierta el verdadero Matt. Encuentra a Kate en la cabaña del bosque. Coge a Kate y escapa de vuelta a la casa real. Se precipita hacia Matt. En su lugar, Matt lo saca fuera de la casa. Julio sigue envejeciendo. Finalmente fue reducido a cenizas. Matt y Kate se mudan a un nuevo hogar. Después de todo esto, todo parece haber terminado. Pero entonces Kate descubre que está embarazada. No sabe si el hijo que espera es de Matt o de Julio.